¿Qué tal gente de las cuatro naciones? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este lunes de responder a las preguntas de los suscriptores unidos que si se preguntan por qué estoy modulando mi tono de voz un poco más ASMR oso es porque estoy grabando en la noche ya que dado al nuevo formato que estamos teniendo para los lunes de responder a las preguntas por el tema de la duración de la grabación y que me quedaba sin pila y todo este desmadre, pues estoy grabando con una webcam que no tiene tanto poder de ajuste de luces y de exposición entonces si lo hacía en el día, pues la luz que yo utilizo, que es luz natural, que es la de la ventana le entraba demasiado y sobresaturaba la imagen, entonces como luego sale el sol o se nubla, pues no es una luz que pueda controlar entonces ahorita yo estoy con iluminación artificial por todos lados que sí puedo controlar para evitar que la imagen se sobresature porque pues después de todo, los lunes es el único video de todos los que salen en el canal donde yo estoy en pantalla todo el tiempo porque pues yo es el que está contestando las preguntas que me dejan los suscriptores unidos así que esa es la razón del por qué el cambio de fechas de grabación con el nuevo formato que de todas formas hice una publicación en la sección de comunidad del canal explicando que a partir de este lunes y en adelante todos los lunes de responder a los suscriptores unidos se van a estar grabando los domingos en la noche por lo que van a tener los suscriptores unidos hasta el domingo en la tarde para dejar sus preguntas porque de lo contrario van a salir hasta la siguiente semana ¡Qué refrescante! Bueno eso ya fue demasiada guáguara así que vamos con las preguntas empecemos obviamente arrancando con Eduardo Fur que me pregunta si la predicción de la tía Wu realmente fue real ¿Katara podría llegar a vivir muchos más años que la propia Korra? 2. ¿Te has dado cuenta que la teoría de los elementos encaja con los hijos de Ang? esto que dice que el agua y el aire son recesivos se consideraría que como primero tuvieron a Bumi un no maestro luego una maestra agua y un no maestro aire podría decirse que de esta manera están canonizando dicha teoría 3. ¿No sería mejor para el siguiente avatar de la tierra que su maestro aire sea alguien del linaje de Ang? 4. ¿Estarías dispuesto a leer fanfics de otros autores que nosotros te recomendemos para conocer tu opinión? y la última ¿Harías un fuera del mame sobre el príncipe Wu? y ok para responder a todas tus preguntas vamos a comenzar con la de lo de la tía Wu y Katara yo hice un meme hace un tiempo al respecto sobre eso y me gustó la respuesta que dejó una persona en comentarios porque técnicamente la tía Wu le dijo a Katara que iba a morir hasta que viera nacer a su tercer bisnieto pero nunca dijo que tenía que ser el tercero de la misma persona y Tenzin tuvo 4 hijos y de Kaya y de Bumi pues si bien nunca nos dijeron que tenían hijos tampoco han negado que no tengan o que no puedan tener en futuro entonces bien podría ser que Jinora tenga un hijo luego Iki y luego Milo o luego Rohan ya sea primero uno luego otro pero vaya no tiene que ser a huevo que los 3 de Jinora o los 3 de Milo o los 3 de Iki para que ya Katara pueda morir en paz eso pues tomándonos como en serio lo que le dijo la tía Wu de las predicciones así que no necesariamente se va a tener que esperar a que uno de los hijos de Tenzin tenga 3 hijos puede ser que cada uno de los hijos de Tenzin tenga un hijo y ya técnicamente sería hasta su tercer cuarto bisnieto así que si bien si esa predicción fuera cierta significaría que Katara va a vivir un chingo no podría o no significa forzosamente que vaya a tener que esperarse a que Jinora tenga 3 hijos o cualquiera de los hijos de Tenzin curiosamente con tu segunda pregunta no, no lo había notado pero si es una curiosidad interesante que en efecto los hijos de Ankh como que representan o mejor dicho canonizan esta teoría de que lo más fuerte en cuestión de genes en los maestros es ser un no maestro por eso Bumi fue un no maestro y después como el agua y el aire son los más recesivos pues por eso Kaya es maestra agua y Tenzin es maestro aire así que de cierta manera como tú dices eso podría ser como que una mediana confirmación de la teoría mira con tu tercera pregunta lo entiendo perfectamente esta parte que me dices de que si debería ser un descendiente de Angel que le enseña aire control pero como tú mismo especificaste en la pregunta es que esa es una visión demasiado Skywalker centrista y que a fuerzas forzaría la historia del nuevo avatar a ocurrir no muy alejada de los tiempos de Korra y eso es precisamente lo que queremos evitar porque ya vimos lo que pasó con la leyenda de Korra de que si lo tienes tan cerca de los acontecimientos de historia de otro avatar la gente se va a concentrar más o va a querer ver más cosas de ese viejo avatar que del nuevo entonces a huevo ponerlo con un descendiente de Aang es mantener el hilo o mantener la conexión a huevo con Aang sin permitirle a este nuevo avatar desarrollarse libremente algo que ha hecho que funcionen las novelas de Avatar es que son del mismo universo sí pero no a huevo todas las relacionan con Aang o con los acontecimientos de la leyenda de Aang con la de Roku sí pero pues es que la historia de Roku está completamente conectada al desmadre de la guerra pero vaya no lo forzan a huevo a que sea con Aang entonces que para el nuevo avatar me digan oh maestra Jinora o oh maestro o hijo de Jinora para que a huevo se mantenga la relación con Aang es Skywalker centrismo y me caga que pasando a tu cuarta pregunta la mera verdad y te estoy siempre diciendo esto y yo sé que suena muy hipócrita de mi parte sobre todo porque yo le pido a la gente que lea mis fanfics pero no no miren momento en el que voy a sonar como un mamón del canal pero francamente no me gusta como la gente escribe fanfics de Avatar porque los y por decirlo de una manera los fantasifican mucho o sea le meten tantas cosas irreales y tanto de su propia cuchara que se alejan de la estructura y la lógica del universo avatar y entonces no se sienten auténticos y no es por ponerme en un papel muy acá es que yo soy un don chingón pero yo cuando escribo un fanfic si bien le meto cosas de fan y que sé que nunca van a ser canon y que son completamente mis expectativas mis teorías y mis gustos siempre trato de hilarlo lo más que se pueda con el canon y que no se vaya muy a los extremos o sea si pongo uno que otro detalle como que un personaje hace tal o cual subcontrol que nunca nos lo confirmaron esto y aquello pero nunca me invento fechas o arruino los datos del canon para que cagüevo conforme con lo que yo quiero escribir de hecho una de las razones principales del por qué ya no he actualizado el de los buenos soldados el último fanfic que estoy escribiendo es porque salió la novela de Roku y me alteró por completo todo el canon y pues necesito adaptar el fanfic que yo ya tenía escrito a esos nuevos detalles y esa nueva información que había pasado por alto entonces como lo tengo que actualizar básicamente empezarlo otra vez desde cero pues por eso lo he tenido un poco en pausa pero vaya a lo que quiero llegar es que yo le meto un compromiso bien cabrón por hacerlas lo más apegadas al canon mis historias fanfic y lo que las otras personas escriben francamente no me gusta entonces ¿para qué les echo mentiras? no, no estoy dispuesto a leer ningún otro fanfic que no sea los escritos por mí me disculpo de antemano y con tu quinta pregunta no porque yo ya he dicho muchas veces cuál es mi opinión al respecto del personaje de Wu y no necesito dedicarle todo un video para dejar en claro que es un imbécil es un pinche desperdicio y no hay manera de cómo arreglarlo ni cómo me puedan convencer de que pueden arreglarlo así que ahí está tu video fuera del mame al respecto por lo que ahora vamos con las preguntas de Andrés Arzola ¿qué me dice? ¿crees que Appa hubiera podido defenderse mucho mejor contra los areneros antes de ser robado o incluso huir? ¿crees que Cubira pudo haber robado utilizado el trono del rey tierra y fabricar con él su super arma considerando que estaba hecho de platino? ¿tres ¿sólo Cubira recibió castigo por atentar contra el reino tierra o crees que todos los que la apoyaron incluyendo Avatar Jr. también fueron enjuiciados? y por último ¿por qué crees que en tiempos de corra los guerreros Daili no han implementado el metral control en su arsenar siendo que el conocimiento y práctica de dicho arte ya es dominio público por decirlo de alguna manera? buena pregunta definitivamente no creo que Appa haya podido defenderse más de lo que hizo cuando los atacaron los areneros y es que lo que los areneros tenían era la ventaja del lugar que conocían el terreno sabían cómo dominarlo cómo controlarlo y cómo prepararse y de hecho en los propios momentos de la serie donde nos muestran cómo fue el secuestro de Appa vemos que Appa incluso les está ganando en un punto dado pero los areneros rápidamente se adaptan a la forma en la que ataca Appa utilizando su elemento y por eso le logran sacar la ventaja entonces no es como que Appa no estuviera dando todo de sí para defenderse es que simplemente se encontraba en un territorio desconocido que no dominaba y los areneros sí estaba en completa desventaja por eso lo capturaron tu segunda pregunta la verdad es que está bien interesante y nada más porque el material de dicha pregunta no da suficiente para todo un video viernes de teorías pero sí quedaría como para una teoría completa porque no sólo el trono sino el trono y toda la estructura de atrás o sea todo ese tejón topo que se ve en el trono todo ese muro eso es todo el platino que la nación del fuego y la tribu agua del norte le dieron al dicho general en el conflicto del platino para potenciar o por así decirlo patrocinar su rebelión contra el auténtico rey tierra en los tiempos de Yangcheng o sea era un chingo de platino y por eso el rey tierra lo utilizó para su trono y para todo su desmadre entonces yo no dudo que Cubira haya sacado mucho de la materia prima de ahí tu cuarta pregunta la mera verdad como lo dije hace unos cuantos videos yo los cómics de Corra solo los he leído unas dos veces una vez así presentándoles completamente mi atención pero si no mal recuerdo con el de ruinas del imperio si le hacen juicio a todos los altos mandos de Cubira no sólo a ella obviamente la trilogía de cómics se basa más en los juicios de Cubira sí pero sí creo que dan a entender que sí le hicieron juicio a todos porque pues fue algo así como los juicios de Nuremberg entonces sí sí les hicieron juicio a todos razón por la que yo creo para contestar tu última pregunta del por qué los Daili no han implementado el Metal Control en su arsenal es por lo que Toph le dice a sus alumnos y posteriormente se lo dice a Corra el Metal Control no fluye en todas las personas o sea contrario a lo que por ejemplo Sujin o Libe y Funk creen de que sí se le puede enseñar el Metal Control a quien sea si le echa ganas y la chingada Toph sabe que el Metal Control es más de un talento una habilidad innata que se puede pulir y que se puede perfeccionar que algo que puedan aprender todos no que no se pueda que la gran mayoría de Maestros Tierra transicionen al Metal Control pero requiere un esfuerzo y un talento excepcionales sí entonces yo como una organización super secreta que ya tengo milenios de entrenamiento que han funcionado y que se mantienen vigentes no me voy a arriesgar a implementar algo nuevo que pocas personas pueden llegar a dominar sin importar lo conocido que se vuelva si no me va a mejorar las cosas en cuestión de conocimientos o en cuestión de combate eso por un lado pero por el otro siempre podemos suponer que nada nos asegura que los Daili no lo hayan implementado ya simplemente en la leyenda de Korra no los vimos el tiempo suficiente como para poder confirmarlo o no por lo que ahora vamos con la única pregunta que dejó Avatar a Nico que me dice habría sido una coincidencia del guión que Kuruk sea quien le dijo a Korra que debe de buscar a Raba o es posible que el mismo Kuruk supiera de la existencia de Wan y de Raba y Batu y la mera neta es que esta única pregunta la dejé porque me permitía volver a sacar a estos videos la aclaración de que ya van varias personas sobre todo suscriptores unidos nuevos que llegaron con esta revolución de los suscriptores unidos de los niveles y esta madre que me dejan preguntas que yo ya he contestado previamente y yo sé que nadie aquí en este canal está forzado a estar al pendiente y al pie de cañón con todos los videos y sabérselos de memoria y la chingada me queda perfectamente claro pero algo que yo hago con estas personas que me dejan preguntas de cosas de las que ya hable o de las que incluso hay videos completos es dirigirlos a dichos videos y contestárselas por escrito porque con este suscriptor no lo hice porque como dije quería colgarme de su pregunta para poder hacer esta aclaración a los nuevos suscriptores unidos tanto fans como super fans del cactus habiendo aclarado eso ahora si contesto tu pregunta literalmente mi querido avatar a nico hay todo un video no me acuerdo si es video largo o short pero lo estoy poniendo aquí arribita hablando precisamente de eso de la teoría que yo tengo de que Kuruk en sus viajes al mundo espiritual logró conectar con Raba y Raba fue la que por así decirlo de una manera intentó disuadirlo de enfrentar a los espíritus oscuros de la manera en que lo estaba haciendo esto da una teoría explicación que precisamente aborda lo que tú preguntas por lo que para mí no es una conveniencia del canon sino que más bien por el tipo de historia que tiene Kuruk en efecto él debió haber tenido conocimiento de Raba y de Batu precisamente por su búsqueda de comprender mejor el mundo espiritual así que ahora pasemos con las preguntas de Sebastian Reed que me dice ¿qué hubiera pasado si Jet hubiese sido maestro tierra? 2 ¿crees que la nación del aire sea una raza que desaparezca por culpa del mestizaje? 3 ¿qué tan práctico sería que naciones como la del fuego o el agua o incluso la del aire se pongan a sacar tierra del fondo del océano para aumentar su territorio o para sacar nuevos territorios? 4 ¿en el universo avatar qué energía sería mejor? ¿eólica hidroeléctrica térmica o calorífica? y 5 ¿qué crees que hubiera pasado si hipotéticamente hablando todos los humanos que dejaron los leones tortuga se volvían maestros y nunca existían más no maestros? ok y en definitiva que si Jet hubiese sido un maestro tierra o se hubiese vuelto un maestro tierra por azares del destino se habría vuelto un pinche ecoterrorista loquísimo activista como pinche zapatista de la sierra mata maestros fuego bien radical y probablemente habría llegado a tales extremos que incluso su propio equipo lo habría abandonado porque algo de lo que evita que Jet sea tan extremo con sus tácticas de correr a la nación del fuego es precisamente que es un no maestro o sea sus habilidades se ven limitadas porque no puede controlar los elementos pero si él fuera un maestro tierra él solito se habría encargado de desmadrar la presa él solito se habría encargado de hacer acantilados mover carreteras destruir rutas y básicamente estarle jodiendo el comercio y la conexión de nación del fuego colonias a las colonias en el reino tierra así que habría podido hacer muchísimo más por evitar que la nación del fuego llegara pero también al mismo tiempo habría provocado más daño a civiles o gente que nada tenía que ver ni con la guerra ni con los conflictos entre las colonias y la nación del fuego o sea básicamente un jet maestro tierra hubiese sido un jet recargado honestamente con tu segunda pregunta dudo mucho que la nación del aire pueda desaparecer debido al mestizaje o sea es cierto que yo digo que el gen del aire control es un gen recesivo pero eso no significa que vaya a desaparecer por ejemplo tomemos de ejemplo a los pelirrojos no son muy comunes es un gen muy recesivo o sea si yo te pongo un pelirrojo y un castaño es muy probable que todos sus hijos salgan castaños pero también es muy probable que los hijos de esos hijos salgan pelirrojos entonces de que si es cierto que de los 200 por poner un número hijos que puedan salir de estos nuevos maestros aire vamos a suponer que 190 no sean maestros aire y los otros 10 si pero es muy probable que esos 190 que no fueron maestros aire tengan nietos o incluso bisnietos que sean maestros aire y así continuar el ciclo no van a desaparecer los maestros aire porque en parte de lo que ocurrió en la convergencia armónica fue precisamente el reequilibrar las cosas entonces dudo mucho que los maestros aire vayan a desaparecer por mestizaje tu tercera pregunta es completamente impráctico o sea piénsalo tantito estás hablando de que estas naciones tendrían que contratar a maestros tierra muy poderosos porque se requiere tener un control y un dominio de la tierra bien cabrón para lograr esta proeza a que les ayudaran a sacar tierra del fondo del mar una labor francamente innecesaria o sea las veces en las que hemos visto que un avatar o sea un avatar con el poder del avatar ha tenido que mover superficies continentales o alterar es por o motivos de guerra o motivos de conflicto o algo muy extremo no nada más porque un wey dijo un día se me antoja poner aquí una nueva isla wey que tal si la levantamos así que completamente impráctico esa maniobra personalmente siento que todas las energías renovables con uso de los elementos como la eólica como la hidroeléctrica y como la térmica serían de las mejores porque podrías tener a maestros trabajando ahí y sería una buena manera de implementar el control de los elementos a nuevas artes o nuevas técnicas que no necesariamente tengan que ver con el combate o así así que todas las que sean que tengan que ver con los elementos serían las mejores pero honestamente les digo que la energía la mejor la más limpia y la que más funciona siempre ha sido y siempre será la nuclear lo que tú preguntas en tu quinta pregunta valga la redundancia es básicamente el plan de Amon pero al revés o sea Amon quería deshacerse de todos los maestros y dejar puros no maestros en el mundo tú me estás planteando completamente lo opuesto tener todos maestros y no tener ningún no maestro la cosa aquí es que yo lo he dicho muchas veces y lo volveré a decir lo natural en los humanos en Avatar es ser no maestros es un gen de dominancia por excelencia por lo que así hayan sido todos maestros absolutamente todos ni un solo cabrón se quedaba como no maestro tarde o temprano sus hijos o sus nietos o sus bisnietos o sus tataranietos iban a salir no maestros porque eso es lo común lo natural en los humanos de Avatar eso es lo dominante así que tarde o temprano la genética iba a terminar ganando de ahí el por qué el más grande fallo en el plan de Amon era precisamente el creer que con su técnica iba a lograr hacer que nadie volviese a tener hijos maestros en la historia si ni siquiera el Avatar con energía control pudo evitar que los hijos de Jakon nacieran con agua control que esperanzas el pinche morro miado de Amon que con sangre control lo hacía así que de haber sido todos maestros tarde o temprano iban a nacer o iban a resurgir los no maestros así que ahora vamos con las preguntas de Ángel Yair Soriano que me dice es posible que Zuko en lugar de rayo tenga más afinidad por la redirección y se convierta en un maestro en este subarte cuál crees que sea la razón por la que el Gang no le dijo a Zuko que Ang iba a esperar hasta después del cometa para enfrentar a Usai 3 ahora que los creadores ya no tienen influencia de Nickelodeon podrían traer a un mejor alivio cómico si quieren y cuál crees que sería el mejor tipo de alivio cómico que necesita esta nueva serie o estos nuevos proyectos del universo Avatar 4 es posible que para la nueva serie de Avatar o para una aventura futura finalmente le den justicia a Kuruk y se sepa la verdad de su trabajo como Avatar y por último cómo crees que hubieran sido las cosas si el equipo Avatar hubiese visto que el que había sido secuestrado fue Tov y no Apa en el episodio del desierto con tu primera pregunta más que ser una posibilidad creo que ya es un rumor a punto de volverse convertido porque si bien como los creadores nunca han confirmado que Zuko aprendió a crear rayos si nos dejan bien en claro en la serie que aprendió perfectamente a dominar como desviarlos y si a eso le sumamos su control del fuego de dragón pues podemos decir o podemos argumentar que en efecto Zuko ya es un maestro de la redirección del rayo pero la redirección del rayo es solo una técnica no es un subcontrol o no es un arte es solo una técnica adicional o sea no es como que digas ah me volví maestro en patada lateral es o eres maestro de Kung Fu o eres maestro de Karate no eres no soy maestro de esta patada entonces Zuko es un gran maestro fuego nada más la razón por la que el equipo Avatar no le dijo a Zuko que pretendían esperar es porque no lo vieron necesario o porque a lo mejor creyeron que Zuko al unirse al equipo iba a querer tomarse el tiempo que fuera necesario para poder enseñarle bien el fuego controlando o sea hubo ahí como que un problema de comunicación de yo creo que tú crees que nosotros creemos y precisamente por eso sintieron o mejor dicho no sintieron la necesidad de decirle ah bueno pues nos vamos a esperar porque además de eso no sabían que el señor del fuego iba a aprovechar el cometa para hacer algo tan horrible o sea sabían que lo iba a aprovechar para algo pero no sabían que iba a ser para algo tan culero entonces ahí fue un problema de mala comunicación honestamente creo que ya el alivio cómico que el universo Avatar necesita es este tipo de alivio cómico ocasional o de alivio de tensión no necesariamente que sea un personaje en específico que diga chistes que haga bromas sino más bien algo así como en el episodio de live action cuando están en la escena del bosque quemado que se ve la estatua de Hei Bai y llega esta niña chiquita y Soka en un intento de ayudarla o en un intento de consolarla hace unos cuantos chistes que aflojan un poquito la tensión de la escena creo que ese es el tipo de alivio cómico que necesita el nuevo universo Avatar porque recordemos que ya no va a estar enfocado al 100% en niños sino que ya le van a dar un toque pues más adulto más serio la mera verdad es que aunque me gustaría eso de que reivindicaran a Kuruki le dieran su verdadero lugar en la historia siento que es algo que nunca va a pasar en parte porque siento que es algo que ya se sabe o sea yo sé que he dicho muchas veces en este canal que a Kuruk nunca se le dio el reconocimiento que se merecía pero la verdad es que ya hemos visto algunos cuantos guiños de avatares por ejemplo a Roku a Kiyoshi a Ang inclusive que se les dio información de lo que Kuruk hizo y del sacrificio que él vivió y no ha cambiado mucho la percepción que el mundo tiene de él además de que esa percepción de Kuruk el flojo Kuruk el huevón y estas cosas fueron algo más de los tiempos de Kiyoshi y de Roku o sea de cuando el desmadre de Kuruk todavía estaba muy fresco para tiempos de Ang y para tiempos de Korra pues Kuruk ya llevó a que pasó casi 500 años entonces como que a la gente eso ya no le importa tanto y dejó de ser tan relevante el hecho de que Kuruk fuera o no fuera un héroe es triste pero así le pasa a muchos personajes históricos cuando su tiempo de vida es bastante reciente la gente lo recuerda o no lo recuerda con más fuerza pero cuando más pasa el tiempo pues la gente dice ah sí este güey y ya no tiene tanto impacto entonces yo creo que eso es lo que va a pasar con Kuruk solamente siento que si hubieran secuestrado a Toph hubiera sido más desesperado para todos ellos el tratar de encontrarla y hubieran la mera neta siento que si hubieran dado más pronto con Toph que con lo que dieron con Apa porque con Apa se estaban concentrando sin encontrarlo pero más para ellos poder sobrevivir y no tanto por lo que le fueran a hacer a Apa así les preocupaba Apa pero también les preocupaban ellos mismos o sea era una como correlación de egoísmo empatismo el querer dar con Apa pero con Toph si sería de güey la tenemos que encontrar sí o sí entonces la búsqueda sería dos veces más desesperada porque el único que estaba súper mega ultra desesperado por dar con Apa era Aang en cambio si hubieran secuestrado a Toph todos habrían caído en el mismo nivel de desesperación e ira de lo que cayó Aang con Apa entonces la habrían encontrado más rápido francamente además de que dudo mucho que hayan podido secuestrar a Toph por mucho tiempo así que ahora vamos con Danny Damask que me pregunta ¿en un futuro sería posible ver la aparición de una nación del aire estilo de las otras naciones? segundo basándonos en la historia de Avatar Seto sería posible que un avatar de la tierra lograra arreglar los problemas del reino tierra y de esta manera pudiera crear una nueva era de estabilidad y bonanza como fue en la nación del fuego tercera pregunta ¿crees que en un futuro o en proyectos futuros del universo avatar se puede explorar la existencia de naciones antiguas que estuvieran antes de las cuatro naciones? cuarta pregunta ¿en algún punto de la historia del mundo avatar se podría llegar a la unión entre las cuatro naciones como una única nación? y la última pregunta ¿qué cambios significativos ocurrieron en la nación del fuego durante el periodo de gobierno de Zuko después de la guerra de los cien años? ok honestamente dejé tus preguntas para responderlas en el video y no responderlas por escrito porque tú las dejaste muy tarde la semana pasada entonces yo sé que estas preguntas las habías dejado antes pero técnicamente de las cinco que me dejaste solamente dos son preguntas nuevas porque la primera la segunda y la tercera ya las he respondido de manera directa o indirecta en videos anteriores así que me voy a ir rapidito número uno bueno sí es muy probable que con los nuevos nómadas aire veamos el resurgir o el surgir de una nueva organización de la nación de estos nómadas porque yo ya dije no todos los nuevos maestros aire van a ser monjes o van a ser nómadas algunos van a querer seguir viviendo las vidas que vivían antes solamente que con la capacidad de hacer aire control y eso va a requerir forzosamente la reestructuración de la cultura de los que controlan el aire por lo que ya no va a regresar nunca la forma en la que estaba organizado los maestros aire en tiempos de Aang y para atrás si van a seguir existiendo los monjes y si van a seguir existiendo los nómadas pero ya no van a ser todos en uno sino que van a ser facciones separadas con tu segunda pregunta probablemente el nuevo avatar tierra o un avatar tierra futuro no necesariamente el de la nueva serie van a querer enfocarse en restabilizar el reino tierra pero algo que me gusta que señalan muy bien de la historia del avatar seto es que ayudó tanto a la nación del fuego y se concentró tanto en la nación del fuego que ignoró y dejó desatendidas a las demás naciones entonces parte de ese enorme avancismo o lo muy avanzada que está la nación del fuego en comparación a las otras tres naciones es por culpa de la preferencia y el favoritismo del avatar seto uno de los errores o uno de los peores errores que un avatar ha cometido o sea avatar seto está lejos de ser un buen avatar hizo buenas cosas sí pero eso no lo hace un buen avatar con tu tercera pregunta de esto yo ya he hablado mucho en continentes perdidos en ciudades perdidas en culturas perdidas y sí yo no veo por qué no nos podrían entregar un proyecto hablando sobre cómo eran las naciones o cómo se empezaron a estructurar las cuatro naciones o los inicios de los primeros clanes y los primeros pueblos tras la revolución de los maestros iniciada por one incluso hasta nos podrían contar que existían pueblos que no vivían en leones tortuga incluso en tiempos en donde existían las ciudades leones tortuga yo a eso nunca me he cerrado y es algo con lo que me mantengo esperanza podamos ver en el futuro ahora sí voy a pasar con tus preguntas que no he respondido antes empezando con la cuarta honestamente lo dudo mucho o sea y lo dudo porque por ejemplo toma de ejemplo valga la redundancia nuestro mundo real o sea nuestra cultura nuestras naciones si bien existen las unificaciones en política en papel o en moneda o sea en economía nunca han existido unificaciones totales en territorio más que con la urs pero todos sabemos cómo terminó eso entonces más que una unión total de ahora solo somos un solo pueblo un solo gobierno una sola nación más bien yo siento que lo que sí podría llegar a ocurrir alguna vez es algo similar a lo que pasa con la unión europea que es una unión o una unificación económica de las naciones es decir Europa bueno la unión europea se conforma de varios países es que ellos tienen sus gobiernos y son soberanos e independientes unos de otros pero manejan la misma moneda manejan la misma economía y no se andan con mamadas en ese sentido creo que sí podría ocurrir dentro del universo avatar que es algo similar a lo que pasa con la república unida de naciones es varios territorios que probablemente se gobiernan entre sí o se gobiernan por separado o mantienen si ustedes quieren una forma de unión de gobierno unida pero eran territorios separados que eran las colonias de la nación del fuego entonces algo podría ocurrir así sí pero no en un nivel total de hacer una sola nación de todas las naciones no no lo creo al contrario yo creo que entre más avance el tiempo en el universo avatar más se van a ir fraccionando las cuatro naciones en territorios independientes en nuevas naciones nuevos esto y aquello ahora con tu cuarta pregunta si bien no me lo sé así al pie de la letra y en super mega ultra lista uno de los más grandes cambios significativos fue dejar la militarización de la educación es decir antes del señor del fuego suco y para atrás todos los jóvenes tenían dedos sopas o entraban a la academia militar al terminar sus estudios o entraban a la universidad y se volvían posteriormente también parte del ejército entonces había una suma militarización en la nación del fuego y de sus jóvenes por lo que eso se pierdió o se dejó de lado en tiempos de suco se reorganizaron muchas de las formas de gobierno o formas de hacer obedecer la ley en la nación del fuego lo vemos en los cómics lo de ceder los territorios de la nación del fuego expropiados por Sosin de las colonias para convertirlo en la república unida de naciones el perdonar a muchos criminales de guerra o utilizarlos para mejorar las cosas en la nación del fuego y unas cuantas revoluciones de ese tipo fueron las más significativas en el gobierno de suco así que ahora vamos con las preguntas de Dan Antuatá que me dice ¿crees que Sosin no dejó nada de información sobre cómo alargar la vida con fuego a sus descendientes? 2 ¿crees que un avatar mujer de la tribu agua del norte tendría un bloqueo con el agua control combativa similar a lo que le pasaba a los monjes del aire demasiado arraigados a su ideología? 3 ¿o sea que las dos Kyoshis son canon la que no le gustaba a la violencia y la que después ya no dudó en usarla? 4 ¿crees que Jet de haber sobrevivido habría sido de ayuda en la batalla final el día del cometa? y 5 ¿crees que si Osai no optaba por matar a Azulon sino cumplir la orden de matar a Zuko se hubiera vuelto señor del fuego o Azulon únicamente le estaba poniendo una prueba? ok con tu primera pregunta no veo ninguna ventaja estratégica del por qué Sosin tendría que ocultar la información sobre el prolongamiento de vida con fuego control al contrario eso mermaría sus planes de mantener a su familia su legado y su ideología en el poder o sea yo más bien se lo estaría pasando a mi hijo y luego de su hijo a su hijo precisamente para que tuviéramos una generación de señores del fuego que vivían 3, 4 siglos y de esa manera mantener el orden y la paz de la ideología impuesta por mí así que no se me hace nada lógico que Sosin haya dicho no esto es solo mío y de nadie más con tu segunda pregunta creo que estás completamente equivocado y tomo de ejemplo o tomo de sustento el hecho de que número 1 Yue que estaba dispuesta a casarse con un güey que no le gustaba con tal de mantener la paz en su pueblo y a su pueblo unido sabía de lo idiota que era esta ideología de que solo los hombres pudieran aprender combate en la tribu agua del norte Kana escapó de la tribu agua del norte porque no estaba de acuerdo con la ideología que se tenía en el norte y todas absolutamente todas las morras del norte apoyaban a Katara cuando le estaba poniendo su madriza al viejito rancio lo que me dice que si bien no había salido una mujer todavía de la tribu agua del norte a decir hasta aquí culeros todas estaban hasta la madre lo que en lugar de sentir que las avatares mujeres del norte se bloqueaban al contrario se sentían más libres y mejor de que como el avatar la pinche idea de que es que las mujeres no aprenden combate se la podían pasar por los ovarios y decirles a todos los viejos rancios no papi soy el avatar y aquí la que manda soy yo honestamente si Jed no hubiera estado muerto no habría podido hacer mucho en la batalla del día del cometa la mera neta o sea es muy habilidoso en combate y esto y aquello pero era una batalla a nivel vengadores y Jed y los libertadores no podrían haber aportado mucho en dicha batalla así que no a menos que se haya vuelto muy vital y muy compa del equipo avatar no no creo que él haya podido hacer algo relevante o muy relevante en dicha batalla y con tu última pregunta ya hay todo un video hablando precisamente de eso de que que tal si a Zulon le estaba poniendo solo una prueba a Osai de hecho ya te habían respondido la pregunta a otro suscriptor unido aclarándote esa situación así que pues por eso te lo estoy mandando y para ya cerrar con las preguntas de este bonito lunes gente vamos con Apok o como se pronuncie que me dice ya que es posible que para la película de la leyenda de Aang se use doblaje mexicano ¿qué voces les darías al equipo avatar? 2 ¿crees que gracias a la influencia de Suki y Tai Lee con Zuko se haya creado una rama de las guerreras Kiyoshi en la nación del fuego y que su estilo de combate se ha enseñado a las mujeres de la familia real? 3 en la leyenda de Aang ¿qué personajes crees que tendrían ese gen del aire latente? 4 ¿qué tecnología en la leyenda de Korra crees que hayan sido creados o tengan bases en invenciones de Soka o el maquinista? y la última ¿qué fanfic de avatar en español o inglés recomendarías no contado o no contando los tuyos? oh mi querido Aopk ¿a qué mala persona le preguntaste lo del doblaje carnal? yo no lo he ocultado en mi canal secundario y en mi canal de TikTok lo he dejado en claro muchas veces a mí algo que me turbo vale madre porque no me gusta no soy fan es el doblaje reconozco que es una gran labor entiendo cómo funciona ese trabajo incluso lo he estudiado y lo respeto por como arte pero no me gusta no soy fan del doblaje no lo prefiero no o sea veo películas dobladas sobre todas las películas animadas de mi infancia porque vaya este gusto se va generando con los años no es como que recién nací es como de madre ponme por favor la quinta sonata de Beethoven en el alemán original porque yo no puedo consumir cosas obviamente no esto ya fue con el tiempo y con mi apreciación en el cine entonces a mí el doblaje me vale madre con que no sean pinches influencers me doy por bien servido y yo lo canté una vez y lo voy a volver a cantar si para cuando salga una serie o las películas o proyectos futuros de Avatar y se tengan que doblar al español y me llegan y se conectan conmigo y me dicen oye tú no quieres darle voz a un personaje en definitivo voy a decir no porque si algo yo respeto del doblaje es que es un arte de actuación y yo no soy actor podré saber modular la voz podré hablar y la chingada pero no soy actor de doblaje y prefiero mil veces decirles a estos weyes en un hipotético caso de que me lleguen a invitar mejor contraten un profesional y en mi nombre le hago unas entrevistas y la madre pero no me pongan a mí a doblar porque no entonces ni me va ni me viene qué voces puedan ser mientras no sea pinche Juan Guarnizo Ang me doy por bien servido con tu segunda pregunta probablemente sobre todo porque en los cómics se nos ha enseñado que Tai Lee le enseñó bloqueo de Chi a Suki entonces probablemente se lo enseñó a las guerreras Kiyoshi y posteriormente tal vez se lo enseñen a nuevas fuerzas de defensa o de combate tanto para la nación del fuego como para el reino tierra lo que no le entiendo sentido en tu pregunta es por qué tendría que ser forzosamente para mujeres he hecho una de las cosas que más defiendo o que más me gusta de las nuevas interacciones en el universo avatar sobre todo entre Suki, Suki, Vaya de estos güeyes gobernando es que esa brecha de separación entre hombres y mujeres se va relegando y lo que puede hacer una mujer lo puede hacer un vato y lo que puede hacer un vato lo puede hacer una mujer y se diversifica más el desmadre así que yo cambiaría tu eso de solo a las mujeres de la familia real y diría se le enseña a todas las personas que vayan a servir en la guardia de la familia real o que sean de la familia real creo que tu tercera pregunta ya la he contestado antes y yo siempre he dicho que personas que podían haber tenido latente el aire control definitivamente Tai Lee por lo de la teoría de que a lo mejor es descendiente de nómadas aire a lo mejor unos cuantos libertadores sobre todo los que eran de los pueblos cercanos a los templos del sur tal vez la familia de Teo y por qué no decirlo a lo mejor alguien del polo sur o del polo norte no voy a decir Soka o uno de estos güeyes pero alguien de los de por ahí honestamente creo que de lo que inventó el maquinista el satomóvil los dirigibles no perdón el satomóvil los trenes y probablemente la electricidad sean basados en inventos del maquinista y lo que son los barcos grandes los grandes transatlánticos los submarinos y los dirigibles son de las invenciones de Soka que vimos en la leyenda de Anne y con tu quinta pregunta me gusta que sea la última del video porque cierra en un círculo hermoso con la primer pregunta del inicio del video y la respuesta es ninguno porque no leo fanfics de otras personas lo dije al inicio del video así que pues así está la cosa y listo gente de las cuatro naciones eso sería todo en este lunes de responder a los suscriptores unidos por lo que aquí está apareciendo la lista de los suscriptores unidos ya actualizada y anuncio que oficialmente nos falta uno literalmente solo un super fan del cactus para poder convertir a estos lunes de grabación en lunes de transmisión en vivo o sea que mientras estoy grabando haya personas sobre todo los super fans del cactus que puedan verlo en vivo en una transmisión en vivo y lo mismo con cuando estoy haciendo memes o cuando estoy haciendo los curis o estas cosas como beneficios adicionales para los super fans del cactus así que si estamos a uno porque yo dije con 10 y ya van 9 la mayoría de ellos fueron los que subieron de rango lo cual estoy muy feliz con ustedes muchísimas gracias así que pues nos falta solo uno para que evolucione o digievolucione de esa manera el canal y pues por lo demás agradecer a todos los suscriptores unidos que le dan su apoyo monetario económico y presencial por sus preguntas a este bonito canal dedicado al universo avatar como no hay nada más que agrega barbanda y como ya saben que nos estaremos viendo el resto de la semana con el contenido regular aquí en jugo de cactus yo me estaría despidiendo esperando que se cuiden mucho que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo adiós